Hola amigos, de nuevo con ustedes en un programa del silencio de un pueblo. Hoy nos hemos desplazado hasta el Ayuntamiento de Valdeprado del Río, el ayuntamiento que limitamos ya con Castilla y León, con Palencia en este caso. Y voy a dedicar el reportaje a un pueblo muy bonito, a un pueblo pequeñito pero muy bonito, su nombre Reocín de los Molinos. Reocín de los Molinos, ¿por qué? Nos lo van a contar luego muy bien con las personas que he quedado. Un pueblo en el que hace tiempo funcionaron hasta 15 molinos por un bonito río que discurre por su margen, el río Polla. Y que bueno, mirado en algún datos de este pueblo, me comentan que en el año 2012 tenía 26 personas censadas en él, posiblemente no lleguen ahí en este momento y que el pueblo está metido en un hoyo, aquí lo tenemos a mi espalda, rodeado de un bosque precioso. Bueno, lugares muy bonito, muy bonito. Y al final también visitaremos el mejor de los molinos que hubo aquí, un molino llamado La Fábrica, que era el mejor de los 15 que había donde se molía cantidad de miles y miles de toneladas de trigo en aquellos años para transportarlo al puerto de Santander o a Castilla, en la ruta de la harina. Pero todo esto que estoy contando, como digo, tengo una persona que nos va a informar mucho mejor de ello. Así que vámonos al encuentro de ella y ahí continuaremos hablando. Bueno, pues ya estamos en Reocín de los Molinos y puntual, puntual, como habíamos quedado, aquí tenemos a Isabel. Isabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Que habíamos quedado nueve menos cuarto y eres puntual, puntual, ¿eh? Bueno, hay que serlo. Oye, es que nada, que tenemos un día que llueve, que hace sol, vamos a aprovechar un poco. Vamos a aprovechar porque yo creo que vuelve el trueno. Oye, Isabel, Reocín de los Molinos, lo tenemos aquí a nuestros pies. El nombre del apellido de este pueblo, el de los molinos, ¿viene de algo? Bueno, yo creo que se refiere a que hubo en tiempos 15 molinos. Madre mía. Y yo creo que es de ahí, de donde viene el nombre. Sí, el nombre compuesto que tiene de Reocín de los Molinos. Exacto. He mirado también en internet y me dice que sobre el año 2012, o sea, hace ocho años, como que estaban empadronadas unas 28 personas. ¿Cómo lo ves? Demasiadas. Sí. No creo que tantas. En este momento hay menos. Sí, en este momento, bueno, hay gente que vive fuera y que está empadronada, pero puede que sean unas 20. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en este pueblo? Bueno, creo que casas muy bonitas, iglesias muy bonitas. Bueno, sí, en este pueblo hubo muy buenos canteros. Y aunque no hay grandes casonas, de tamaño me refiero, pues hay detalles espectaculares porque grababan en las piedras de tallucos, en los ventanos y tal. Y bueno, hay mucha piedra. Y luego es un pueblo muy bonito porque está todo como en una era, como decimos aquí, todo amontonado. Rodeado de bosque. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Porque ahora, antes se veía menos bosque porque todo lo que vemos por ahí de verde vacío era sembrados, pero ahora ya todo quedó para pasto. Oye, Isabel, ¿y molinos vamos a poder ver alguno íntegro o no? O ya están destruidos. Bueno, que queden en pie, hay siete, que me acuerde ahora mismo. Y que muela todavía, pues es el molino de la fábrica que si quieres vemos luego. Pues nada, lo que hago siempre, hazme de guía por este pueblo y muéstrame las cosas más bonitas que tú quieras que se vean de este pueblo, ¿vale? Pues bajamos y vemos ahora de frente a la iglesia y unas casas que están muy bien, muy bonitas. Y si hay alguna persona que quiera hablar un poquitito con nosotros, pues también, ¿no? Y quizá una persona que es nacida aquí, aunque se fue de Moniña de Santander, pero luego los veranos y esto ha pasado aquí, pues sabe más historia que yo del pueblo. Pues vámonos a ello. Antes de que vuelva el trueno nos pilla el agua, ¿vale? Sí, sí, muy bien. Venga, vámonos. Venga. Vale, ¿por aquí vamos? Sí. Venga, por donde tú me digas. Vale, pues por aquí. Mira, esa es la primera casa del pueblo, digamos. Esa es donde vivió el herrero, un tal José, que trabajó en aquellos años muchísimo, porque antes todo se hacía, tanto arreglo de los carros como el herrado de las vacas, todo se hacía en la fragua. Y fue un punto, aunque chiquito, muy importante. Muy bien. Luego, aquí, en esta casita, hubo una tienda de telas. Anda, ¿de telas? De telas. Porque esto, me han contado mis antepasados, que Reocín, hace, vamos a poner, 100 años, fue más importante que Mataporquera, porque hubo salón de baile, hubo una firma, vamos, un apellido, los apellidos, los Tejerina, que hicieron la primera central eléctrica, o sea, pusieron electricidad en el pueblo, vendían agonos químicos y tenían almacén de patatas. Madre mía. Y entonces, bueno, aquí se reunía mucha gente cuando venían al baile con pandereta. Ajá. Pues vamos a continuar. Venga, continuamos. Esta es una calle, pues, típica de Reocín, estrechita. Esto fue una posada, que ya, bueno, ahora ya no ejercen la actividad. Vienen de Palencia y ya la usan para ellos. Bueno, esta es una calle muy típica de pueblo y con unas buenas casas, ¿eh? Sí, 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 mucha piedra, mucha piedra. Allí enfrente vivió el cartero, por ejemplo, en aquella portada. ¿Cartero del Valle? Cartero de, no, cartero de aquí, de... ¿Suelo del pueblo? Del pueblo, no, del pueblo y de Arcera. Y de Arcera. Bueno, allí en el fondo tenemos la iglesia, que no es muy grande, pero es muy bonita. Creo que es la iglesia de Santa Ingracia, ¿puede ser? Sí, sí, exactamente. De todas formas, vamos a dar... nos encuentro con una chica que nos va a decir ella más detalles. Muy bien. Mira las casas típicas. Con la balconada muy alta, ¿verdad? Sí, sí, estilo montañés, que bueno, que por aquí no suele haber ese tipo de balcones, pero esta, por ejemplo, lo tiene. En lo más alto. Esto fue la cantina. Esto fue la cantina. Y ahora, nada, viene el hijo, un hijo viene a veces que vive delgado. Bueno, ya estamos en la iglesia. Sí. La iglesia de Santa Ingracia. Sí. ¿Se celebra aquí la festividad de Santa Ingracia? No, se celebra San Blas. San Blas, el día 3 de febrero. El día 3 de febrero. Sí. Y bueno, esta es una de las casas importantes del pueblo, que es de los Tejerina, que ya digo que fue de la gente importante de aquí. Sí, que tenía industria. Sí. Y fue también cantina. Y lo tuvieron en arriendo. ¿Cantina? Sí. No sé si estará por aquí un sobrino que lo cuida. Y que mira qué bonito. Pues esto es una casa preciosa, que en tiempos vivió un tío mío y vivió una señora que fue la alcaldesa, en tiempos, y por dentro es divina. Esto que tenemos blanco de frente por las ventanas, ¿puede que fuera la escuela? Eso fue la escuela. Y arriba la vivienda del maestro o la maestra que estuvieran aquí. Y ahora es el bar del pueblo. Que como siempre digo, en aquellos años habría un montón de niños y hoy en el pueblo posible... Desde los años 60 ya se cerraron todas las escuelas de aquí y se formó una colonia en Montes Claros. Porque no había suficientes niños como para que viniera un maestro. Y posiblemente hoy no hay ningún niño, ¿no? En edad escolar. No, ninguno. 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 Qué plaza más bonita. Sí, lo han arreglado... Esto lo han arreglado hace un par de años. Están todavía con remate. Y aquí a la izquierda vamos a ver que hoy es una posada. Cuando tú me digas... Sí, 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 sigue contándome. Pues fue la casa del cura. El último cura, don Daniel, que vivió aquí, vivió en esa casa. Y hoy es una posada. Y ese es el río Bahillo. Por ahí pasa el río Bahillo. En este pueblo se juntan dos ríos, ¿no? Se junta el polla, el bahillo y luego otro más pequeñito que baja de Valdeplau que se seca en verano. Se llama el gabanzay. Pero en verano se seca. ¿Este arco que tenemos aquí, esto pertenece a la iglesia o no? Sí, eso es de la casa retoral, sí, sí. Este parque lo han hecho también ahora con motivo del arreglo de las calles. Lo han hecho hace un año o dos años. Pues creo que esta chica que vive aquí, Rosa, te puede dar más información porque es natal de aquí. Los corrales antiguos. El corral antiguo, ¿eh? Sí. Antes entraba aquí el carro y todo. Pues vamos a ver si está Rosa y habla con nosotros un poco. ¡Rosa! Oímos al fondo, voy, voy. Sí. Rosa, mira, este señor es Tomás, que te quiere preguntar algo porque tú eres nacida aquí. Rosa, buenos días. Buenos días, pero es que yo me fui con 10 años. Vale, pues mira, fenomenal, lo que yo quería. Ay, no me saques. Hace 10 años, bueno, vives en un pueblo muy, muy bonito. Sí. Rosa, hace 10 años, nada, dos o tres preguntillas que no le he hecho a Isabel, que quizás tú me puedas. ¿Cuántos niños vivíais aquí en este pueblo? Porque he visto las escuelas, lo cual quiere decir que había un montón de niños. Pues ya cuando me fui yo con 10 años ya éramos pocos, como media docena o así. Y ahora mismo... Primero sí eran muchos, sí, eran bastantes. ¿Y ahora mismo queda algún niño en el pueblo? No, no, ya hace ya que se fueron ya, pues igual 50 años. Yo fui de las últimas que me fui. O sea que... La gente de este pueblo, Rosa, se fue al llegar a cierta edad, a 20 años aproximadamente, se fue. Se fue buscando trabajos en otros sitios. Sí, en los años 60 ya se fueron a Bilbao prácticamente. Sí. El destino prácticamente de toda la gente era Bilbao. Sí, en las fábricas que hay. El 90%. Y esa gente que dejó aquí casa regresa de vez en cuando. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Este año por el confinamiento, pero vamos, que ya empiezan a venir. Ya están empezando a venir de Bilbao, de Madrid. Y la gente joven, cuando digo joven, digo 18, 20, 25 años, ¿aguantan aquí o solamente un día de visita? ¿O aguantan aquí el verano entero? Bueno, no sé de qué decirte. No, no, no aguantan. No. La gente joven no. Vienen los que tienen casa, pero más bien son ya gente jubilada prácticamente. Oye, Rosa, la gente aquí en aquellos años, ¿de qué vivía? ¿De la ganadería exclusivamente? Sí, claro, de sembrar las tierras, que ahora está todo ya... De pasto. Todo para el pasto, para el calde. ¿De qué se sembraban? ¿Patata también aquí arriba o no? Patatas, sí, de todo. Trigo, patatas, de todo eso, todo. Un poco para los animales, comida para los animales y el trigo pues para hacer pan. ¿Cuánta gente vive ahora en el pueblo, Rosa? Pues ahora en invierno, pues media docena de personas. Así que se queden todo el año aquí. Sí. ¿Y cómo? No, yo creo que os quedáis 10. Bueno, contando. Yo creo que... Sí. Sí, unas 10 personas. He contado yo que dormís durante todo el invierno. Bueno, este año... ¿Y cómo le ves el futuro a este paso que va? ¿Del pueblo? Sí. No, esto va a más. Han arreglado las casas mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pero como pueblo dormitorio, ¿no? Sí. Venir aquí... Verano. Venir gente joven a trabajar y vivir aquí del campo, ¿no? Pues no. No. El único, el alcalde que es el ganadero, el que tiene todo el ganado, todo el pueblo, para él, todo el monte, vamos a un pueblo, el monte. Y luego están las casas rurales, que claro, este año con esto, pues no... Sí. O sea que como es un pueblo muy bonito, sí que viene gente, pero eso, visita o a pasar el fin de semana o el verano. Sí, sí, hay tres casas rurales, ¿no? Cuatro. Dos y dos. Blanca es la que se ha ido, ¿verdad? Sí. Y, bueno... Pin, la casa Pin que tiene otras dos. Y bueno, la de la roca, que esa ya la dejó. Esa ya no la... Pues muy bien. No la pilan. Rosa, muchísimas gracias. Nada. No hay de que... Por dedicarnos estos minutillos. No hay de que... Vamos a terminar de coger un par de imágenes del pueblo y nos vamos a conocer los molinos, ¿vale? Y al pozo donde se bañan está muy bonito, la cascada. Vale, pues lo... Por el que se ve por el... Por abajo por el puente se ve, ¿no? Sí, sí. Venga, pues lo he dicho. Muchas gracias, ¿vale? Nada. No hay de que... Venga, Rosa, maja. Dale. Bueno, pues aquí tenemos a Isabel, que me lleva a la parte baja del pueblo. Vamos a pasar sobre un río, ¿no? Sobre el río Pollo. Sobre el río Pollo. Es el que proporcionaba la fuerza para mover las muelas de los molinos. Ahí lo tenemos, el río Pollo. Una casa restaurada, muy bonita, que son dos familias que viven en Madrid y que, sobre todo la señora y una hija, pues se pasan aquí gran parte del año, pero este año por el confinamiento, pues aún no han venido. Estas son las últimas casas del pueblo, en la zona de las huertas de la gente del pueblo. Y ahora nos vamos río arriba, cogemos el río Polla, porque este es el vahillo, a ver el primer molino del río. Muy bien, pues venga, volvamos a ello. Bueno, pues dejamos el pueblo y antes de irnos, quiero tomar una imagen y rectificar. He dicho durante el reportaje la iglesia de Santa Engracia y me he confundido. Es la iglesia de Santa Eugenia. Así que, aclarado esto, nos vamos al molino. Pues mira Tomás, qué mala suerte hemos tenido, porque no están los propietarios y hay un candado, no podemos acceder a la propiedad. El río Polla nace atrás, a 100 metros del molino. Y ahí es donde tenemos el molino, ¿no? Y sí, y ya pues nos vamos a ir al molino de la fábrica, porque esto no lo podemos ver. Está muy cerrado por la vegetación, imposible de ver hasta que no caigan las hojas. Vale, perfecto, pues venga, pues nos vamos al principal. ¿A la fábrica? Sí, a la fábrica. Pues mira Tomás, este es el molino de la fábrica, el principal molino del río Polla, con su puente precioso de piedra, y que este a la vez da agua a este otro molino, que era un conjunto de la fábrica, que hoy es de mi hermano, y si quieres por la parte de allá puedes grabar el arco donde salen los rodeznos, y bueno, ya ves que imagen tan bonita. Como te decía, este es otro molino que era parte de la fábrica, que ya está restaurado muy bonito, y ahí han colgado una muela, y eso es un rodete. Lo que hace... Isabel, estoy cogiendo lo de arriba, que es la piedra que molía, eso es la muela. Una muela, una muela que mi hermano, que es el propietario, pues decidió colgar ahí y me parece una buena idea. ¿Y el molde que tenemos abajo de hierro? El molde que tenemos abajo es el rodete el que hace girar el árbol del molino para que la muela gire. Muy bien. Y ahora podemos ver por aquí los rodeznos o rodetes del molino. Venga, pues vamos a ellos. Bueno, pues aquí tenemos a Isabel llegando al puente, aquí tenemos el canal. Este es el canal de este molino o cuérnago, que se llama de las dos formas. Canal o cuérnago, que es la salida ya del agua una vez que ha hecho la función de mover las piedras. Correcto. Así mismo es. Bueno, este es el molino de la fábrica, la totalidad, porque intuimos que esto se hizo en tres partes. Posiblemente primero se hizo el molino, esta es la salida de las tres ruedas que tiene. ¿El molino que tiene tres ruedas? Tres, sí. ¿Y esta es la salida del agua? La salida. Esto es, este agua, antiguamente cuando estaban todos los molinos en funcionamiento, teníamos obligación de dejar una llave abierta para dar agua al resto de los molinos. Ah, vale, vale, vale. Y esto que hay por aquí, es el sobrante de la presa, que lo pierde por este lateral. Porque el río, río, el río es el que va para allá. O sea, el río Polla es aquel. Lo que pasa es que luego, cuando hicieron el molino, hicieron el entrante a la presa. Muy bien. Pues ya podemos visitarle por adentro, Isabel. Vamos ya para adentro. Vale, venga. Bueno, entramos al molino. Esta es la entrada del molino, porque el otro lado es la vivienda. Vamos a tomar. Bueno, Isabel, acabamos de entrar y cantidad de aperos de labranza por la pared. Aperos de animales, de labranza. ¿Esto qué quiere decir? Pues son todo lo que se ha utilizado aquí en la vida de mis padres y de mis abuelos. Estos son collarones de mulos o de caballos. Este harao romano lo hizo mi padre. En tiempos, ahora con él, fíjate que tortura. Estos los yugos de las vacas. Y bueno, esta es una silla de mi abuelo, de un burro famoso que iba con él a todas partes. Y todavía está la pobre ahí, hecha una pena. Qué bonito. Y que no se nos quede el suelo que voy pisando. Ah, sí, suelo de roble. De roble, de unos tablones posiblemente hechos en aquellos años a hacha. A serrón de esos serrones grandes. Y además debajo no hay nada, debajo está el agua. Muy bien. Bueno Tomás, pues esto es el molino en esencia total. Aquí en primera línea a la izquierda tenemos un arcón. Que estos los tenían aquí como en Castilla casi toda la gente para guardar el grano. Y ahí tenemos tres muelas. Esa mi padre la ha utilizado para el cambio de poleas, para las diferentes actividades. Esta es la piedra de trigo porque las muelas tienen diferente rayadura. La que muele trigo de la que muele el cereal, para el ganado. O sea que esta que tenemos en el medio es la que molía trigo. Trigo, trigo. Sí, porque la rayadura diríamos de la muela, de la piedra, era más fina o menos fina. De diferente forma, no te sé explicar muy bien, pero de diferente forma. Y la última que tenemos, ¿qué se podía mover ahí? Es que se muele centeno, cebada, hiero, sabas, maíz, de todo el cereal del ganado. Vale, vale. Pues vamos a comenzar ya por el principio, no nos saltemos nada. Sí. Bueno, pues como te decía antes, que el agua que veías de donde abajo, donde los rodetes o rodernos, antiguamente cuando los molinos estaban en funcionamiento, pues teníamos obligación de tener una llave nada para que no se quedaran sin agua. Y esto se regula de aquí. Sí, de aquí arriba se regula. Más agua, menos agua. Igual que el resto de las llaves para poner en funcionamiento. Y aquí tenemos otra y ahí tenemos la otra. De las tres entradas a las tres muelas. Sí. Bueno, esto es un molero maquilero. Maquilero quiere decir que no se cobraba en monedas, se cobraba en medida. Y una medida de... se cobraba en medidas de grano. Y esto es un cuartillo que aproximadamente se cobraba por un bidón. La medida de un bidón de esto se quitaba... La medida de un bidón... Sí, un cuartillo de... Le quitabais un cuartillo para el molinero. De grano para el molinero. Para el molinero. O sea que no se cobraba en dinero. No se cobraba en dinero. Y la palabra molino maquilero quiere decir que no se cobra. Que se canjea... Que es una maquila. La maquila es esta. Esta es una maquila. Esta medida. Esta medida. Luego, esta es la cabria que se llama... Que con esa media luna de hierro que tiene, se levanta el tambor. Esto se llama tambor. Con dos clavos se meten para levantar la muela de arriba. La muela de abajo es fija. La de arriba se levanta y se pone un caballete aquí. Se da vuelta y el molinero, generalmente en tiempos de nieve, cuando no venía nadie al molino, lo picaba. Esto es una pica. Y estas picas se llevaban a afilar al herrero. En este caso, al herrero de Reocín, a José. Sí, la casa que hemos visto donde vivía. Exactamente. Sí. O sea, ese me has dicho que se llama el potro. La cabria. Ah, la cabria. La cabria se llama así, pero puede ser también potro. Sí, vale, vale. Y luego tenemos otro detalle que te puedo enseñar. Esto tomas. Que el molinero, cuando echaba el grano a la tolva, metía esto, lo incrustaba en el grano. Y cuando quedaba una pequeña cantidad, pues el campano, al tocar sobre esto, avisaba al molinero que ya tenía que venir a ver cómo iba la harina. Porque, claro, si la piedra se queda sin grano, se borra. Y te voy a poner en funcionamiento un poco. Ah, que funciona. Sí. Y nosotros, bueno, ahora que tenemos unos ganados de capricho, pues compramos en Reynosa, en el almacén en grano. Y lo que estás haciendo ahora es meter agua. Ahora he tenido que bajar la llave. Sí. Para que en la fuerza del agua mueva el rovete. Y ves, mira, como ya queda toda cantidad de grano, el campano indica que hay que atenderse a la piedra. Y pararla, o echar más, o agregar. Y ahí arriba ya tiene material, tiene grano. Tiene, sí, ahora mismo tiene maíz. Aquí tenemos el grano de maíz. Y aquí lo tenemos ya cayendo molido. Esto lo ponemos para que salga menos polvo. Estamos escuchando el campano constantemente, que quiere decir que le queda muy poco material arriba, avisando al molinero de que tenía que volver a cargar la torba. Esto es una paleta de molinero, con la que se cargan los sacos. Es un poco el proceso de, a ver, porque esa es la limpia, a ver, como te lo cuento yo. La gente, cuando traía el grano para la cocedura, que se llamaba para cocer, bueno, pues generalmente traía el grano muy limpio, pero aparte de eso lo echábamos a la limpiadora o hechadora, se llama de las dos maneras, y por un proceso de centrifugado, aquí quedaba el grano, las pequeñas partículas, por aquí salía el grano limpio y hay otro tubo al río que salía la pajilla. Luego, de la continuación de aquí, se echaba a la tolva del trigo, que esta es la piedra del trigo, y de aquí se subía con los bidones a la cernedora. Pues esto, después de la molienda, se subía la harina allí arriba por la escalera, se iba echando poco a poco por un tubo, y esto con un cerazo que no tiene, porque ya está estropeado y lo quitamos, con un sistema de pesas, va cayendo allí la harina que pesa más, y aquí el salvado. Ah, se para la harina del salvado. Exacto, y ya la harina está apta para cocer el pan, para hacer el pan. Bueno, había medidas, ¿no? Sí, por ejemplo aquí se usaba la media fanega como medida para las tierras, en vez de decir, pues esta tierra es de una hectárea o de otra medida, pues se medía por, pues esta tierra es de seis fanegas, de siete fanegas, y se medía con esto, quiere decir que cabían seis medidas de grano, o por ejemplo de esto para sembrar. Le puedes, eso es, o sea, ese es una fanega, ese lleno. Media fanega. Media. Media fanega. Media fanega. Media fanega. Sí. Bueno, mira, ahí tiene esa fotografía, mi padre echando trigo, porque esa es la piedra del trigo, esa fotografía es de hace unos 25 años, y mi padre vivió muy feliz con este oficio y nos crió a los cuatro hijos prácticamente con este oficio, cuando estaban estos pueblos con gente y se sembraba todo el terreno. Pues, Isabel. Sí. Te tengo que dar las gracias, pero vamos, he quedado impresionado de lo que sabes de los pueblos, de su historia, de los molinos. Hombre, es que, a ver, esto lo he mamado, soy bisnieta, nieta e hija de molineros. Muy bien. Pues, nada, lo he dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Un placer, un placer. Si algún día ha una renovación del molino, te llamaré. Muy bien. Bueno, amigos, pues nada, hasta aquí este reportaje de Reocín de los Molinos con esta amiga que nos hemos echado aquí en este pueblo que también nos ha informado de costumbres y demás vivencias que ha habido aquí en este bonito rincón de Cantabria. Que esto ha sido todo. Sin más, hasta lunes de la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!